Y regresamos. Ahora se nos toca uno de los peores niveles también. Lo que tengo que comprar es un truco. Empece a hacer un clip. Es una coraxeta. Creo que es buena. Hay unas un poquito más de... Ya no puedo comprar nada de me que con esto. Ahora está en nivel. Dislevel man. Creo que no la voy a completar. Me voy a agarrar que necesito y quita el vino. Noooo. Uy, caí con las cosas. Noooo. Ese es que ha morido. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Awww, me detuvo el... Awww, morí. Di secreto. Puntuación, 5 cajas de juegos. No estoy yo, 5 territorios no? Chucho. La próxima. Oh. El combo. No voy a estar, me falta. No voy a llegar. Ouuuch. Cajas. Estoy. Cajas. No hay que defender. No hay que conseguir. Cajas. 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 Dale, no tengo tiempo No lo ganes nada, ¿no? Bueno, creo que lo veo directores No, 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 no Creo que no vuelvo a dar nada en esta, otra vez Las cajas, ¿dónde están las cajas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora no me acuerdo de dónde está la última. Ahí está, qué huevón. Está ya, sí. Dinero. Dinero. No, morí. No puedo hacer descargar mecánicas. Divirí secretos un poco trampa. No es fácil, pero no ves más. Hay que sacar un poco plata extra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No pongo enterrada no pongo enterrada Ahi esta, las 3 uff con los ajustes Y secreto y 100k puntos Esto apoderan lo creo ¡Auch! ¡Auch! Casi lo logro Casi lo logro ¡Auch! Otra vez, otra vez, otra vez Bien, buena voz, buena voz Vivir secreto ¡Auch! 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 50.000 para tener todas las puntuaciones ¡Ah! 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 Ahí está 30.000 me queda ¡Ah! maldición a ver, vamos a encontrar esos dos últimos dineros sé que donde se anda está uno, pero no me acuerdo lo que hago a ver, vamos a ver vamos a ver otra vez, otra vez, ahora sí ese sí va a ser, 150 mil y los dos vamos a ver oh, ya está listo buena voz, buena voz oh, ya está listo ya está listo bien, super combo al final todos bueno, la que sigue la que sigue, la que sigue, la que sigue yo, ya está listo yo, ya está listo